Este multitudinario acto del peronismo con cerca de 300 personas, puede ser, 300 personas, nunca visto en esta época, en el cual estamos compartiendo una choripañada. Hicimos una asamblea que si le podemos llamar con dirigentes gremiales, una asamblea popular. ¿Qué es una asamblea popular? Decirle lo que pensamos del gobierno nacional, del gobierno municipal, decimos qué pensamos de la oposición y qué es lo que creemos. Aquellos que dicen que el gobierno municipal no tiene proyectos, sí tiene proyectos el gobierno municipal, el gobierno municipal tiene proyectos de defender a aquellos que menos tienen, aquellos que dicen otra cosa, se equivocan. Nosotros vamos a dar hasta la última gota de, no digo de sangre, la última gota de transpiración que tengamos y vamos a dejar la camiseta en la cancha, como siempre la dejamos desde muchos años, para conservar esta comuna. Que ellos lo sepan y que vayan afilando, porque realmente la situación deja mucho que desear. La situación ellos lo saben, con cortinas de humo, con cortinas de humo, o con aportantes que realmente fueron hoy, fueron mañana, primero fueron de un gobierno, ahora son del gobierno de ellos. Con aportantes en salto que da lamentable, porque hay aportantes en salto que no aportaron. El caso que tenemos nosotros, el compañero Palacési, que no aportó, y como ellos debe haber mucho más. No sé si será un lavado de dinero, que habrá sido, pero realmente son aportantes que no han puesto un peso. Es decir que sí, estamos preocupados. Estamos preocupados y nosotros vamos a seguir trabajando para conservar el municipio. Porque hubo muchos empleados municipales y estos empleados municipales van a estar en estado de alerta. Para que tengan el sueldo que se merecen en el momento que tratemos el presupuesto. Que eso lo sepa, porque vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Bueno, la verdad que contento porque la convocatoria ha sido muy amplia y con un solo fin, que es la unidad. Desde el nacimiento de esta agrupación allá por el 2015, acompañando al cura como intendente y a Ariel Mendoza como concejal. Un grupo de vecinos, peronistas y extrapartidarios, comerciantes, pastores evangélicos, compañeros de los barrios, de las despensas. Y muchos vecinos con ganas de cambiar salto. Y hoy a tres años de eso, podemos decir que el pueblo de salto ha cambiado. Más allá de los eslogos partidarios de Cambiemos, el pueblo ha cambiado. Porque hemos logrado recuperar la prestación de nuestros servicios. Y con un montón de esfuerzo y acompañamiento de un montón de comerciantes y de gente extrapartidaria, además de peronistas. Pero creo que hoy de cara al 2019 tenemos otro desafío. Y el cura fue más que claro en sus palabras. El desafío de cara al 2019 es juntarnos y trabajar para armar un equipo, para corregir los errores. Y armar un equipo que sea competente, que sea único, con unidad. Pero fundamentalmente que le ponga freno a un gobierno nacional y provincial, que está haciendo un ajuste brutal. Y que los de abajo ya se cayeron y está impactando fuertemente los sectores medios. Así que la única premisa, como decía el Intendente, es de trabajo. Y seguir acompañándolo para seguir trabajando para salto. Y desde el lugar que nos toca, desde salto, es poder cambiar la Argentina. Es el granito de arena que nos toca. ¡Gracias!